En el Cantón Bolívar, provincia del Carchi, tres adolescentes de nacionalidad colombiana fueron rescatadas de un centro de tolerancia. De acuerdo a las primeras investigaciones, se presume que las adolescentes eran forzadas a ofrecer servicios sexuales. Se deduce que sí y que prácticamente eran forzadas a trabajar sexualmente en este nightclub. La policía especializada en menores de Inapén pudo corroborar que las adolescentes consumían licor y al parecer eran parte de este negocio. La una estaba en el interior del dormitorio, de uno de los dormitorios, estaba llorando y las otras dos niñas prácticamente se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y con cigarrillos. Se investiga un presunto caso de trata de personas con fines de explotación sexual a menores de edad. Aparentemente tenemos como primera base que fueron obligadas para realizar este servicio y segundo, según versión de las chicas, bueno, lo hacen en base a temores. Hay dos personas detenidas, el propietario y el administrador del lugar. Paola Andrade, Gama Noticias.